y hola gente muy bien porque yo se los doy y estamos en un nuevo video tutorial para el canal bien chicos este video tutorial es mas que nada como tener tu propio servidor de minecraft bien chicos porque mucha gente quiere jugar con sus amigos y no puede jugar survival o con mods o con algo y no puede jugar con sus amigos a menos que sea por jamachi o vía lan o en algún servidor que ella haya por eso hoy les traigo la solución a su problema porque ustedes pueden crear su propio servidor y poder hacer que sus amigos entren mediante un ip que bueno ahora les voy a mostrar como se hace bien primero de nada les voy a dejar en la descripción dos links uno es de server.pro y la otra es de shopmail bien ahora les voy a explicar para que es esto primero se van a la página de server.pro se van a sig.node y aquí es para loggearse y todo eso para registrarse pueden hacer vía facebook o pueden ya tener un email porque necesitas verificar verificarlo que es tu cuenta y que está todo bien bien te recomiendo que uses shopmail porque tu cuando te creas tu propio servidor la primera vez que entras con tu primer correo o sea cada vez que pones el correo como es la primera vez que lo haces pues te da el servidor al instante pero luego una vez que se cierre que ya no lo uses pero los quieras volver a abrir dos días después tu lo quieras volver a abrir te pones de vuelta tu correo y tu contraseña pero vas a tener que esperar un lapso de tiempo bastante largo porque mucha gente tienes que esperar un tiempo porque mucha gente también quiere hacer de su servidor bien por eso esta shopmail que bueno lo único que tienen que hacer aquí chicos es escribir un correo electrónico temporal o sea ustedes ponen una pista por ejemplo no revisar el correo ya tenemos un correo como verán ahí arriba este es nuestro correo la contraseña ustedes la van a inventar o sea ustedes la pista vamos a poner una pista en el correo y la contraseña va a ser la que ustedes elijan bien el username este no se puede vamos a poner napa a ver si me deja tutos kawaii 290 bien bien ahora una vez puesto el correo que es de shopmail ponen la contraseña esa la que ustedes quieran elijan recuerden esa contraseña ahora como ven aquí dice en una pista no tengo ningún mensaje y tengo que activar la cuenta así que nos vamos aquí y lo que yo suelo hacer es ir aquí apretar aquí pero luego de eso vuelvo vuelvo para atrás no le voy a inicio y bien chicas perdón no le den inicio solo denle retrocedan para aquí atrás perdón porque a mí se me volvió para que vuelva atrás y todo el pedo bueno aquí le dan a que no son un robot y aquí les saldrá el correo lo único que tienen que hacer es darle activar cuenta y esto ya lo pueden cerrar los de server pro y ahora se estarían registrados o logueados ahora solo le dan a que yo server no bien aquí elijo para que quieren para minecraft de pc o minecraft edición porque edición o minecraft p para para que va a ser o sea para móvil o pc bien nosotros vamos a elegir en este caso minecraft para pc aquí le dicen el el host name puede ser no sé napita.miserver.js bien ustedes eligen el que ustedes quieran aquí eligen la localización del del host en norte america o en europa y bien voy a elegir gratis ojo esto es como tener un server gratis ojo porque ustedes ya eligen en premium eligen en europa eligen otros tipos de servidores que no sean vanilla y todo el pedo le ponen más memoria ya eso le va a costar créditos y para tener más créditos necesitan pagar y todo el pedo bueno nosotros le vamos a dar que es gratis el servidor aquí le vamos a dar que sea vanilla pero vamos a poner la versión 1.8 vamos a ponerle en 0.5 gb la memoria que le va a dar al servidor y en el disco también esto es para el ciclo que esté abierto el servidor o algo así ustedes le dan una hora y bueno una hora no es un horario así que bien usted lo único que bajan aquí y como ven si eligen como yo elegí la versión no es necesario poner esta sino que ustedes pueden poner otra creo que esta de la primera hasta la última no lo sé bien si ustedes eligen así pues va a ser totalmente gratis si ustedes le dan a create como ven se estará creando el servidor ojo para premium y no premium como ven aquí no sale esto esta es la ip no importa si la ven porque bueno el servidor se cierra después de una hora pero ahora les voy a explicar como tenerlo más tiempo abierto aquí les dice pues como está su pc la memoria y el disco y bien aquí está el host la ip y aquí dice el tipo que es vanilla 1.8 java 8 y bien aquí pueden elegir la imagen del coso del servidor por ejemplo yo voy a buscar una aquí cualquiera vamos a poner esa bien aquí es algo importante si son premium dejan online mode lo dejan así nomás si son no premium si el servidor no es premium pues ponganlo disable para si sus amigos no premium pueden entrar aquí el pp lo dejan así si ustedes quieren que haya pp y si no le ponen en disable aquí el máximo de plashers ahí ya está 12 plashers así que bien hay bastante pero bueno no sé si hay que pagar para bueno poder tener más aquí la dificultad en bueno vamos a ponerlo en pitbull porque bueno vamos a ponerlo en creativo aquí eligen el modo de supervivencia en modo espectador aventura survival bien aquí es para crear bueno ahora vamos a hacer bueno aquí es para planear animales ustedes lo dejan en sí en monstruos monstruos le dejan que sí y aquí es algo también importante del servidor ustedes le dan el signo de más y aquí dice wordname como se va a llamar el mundo se va a llamar napolandia aquí el tipo de mundo como va a ser si va a ser muy grande en biomas super largos o que sea todo llano lo vamos a dejar en default y aquí esto es para generar estructuras y para poner una set que bueno vamos a ponerle pamfleto no es una set pero bueno vamos a dar create mundo algo importante para que si alguien puede si peli pede descuidado y ustedes no quieren enter algo que está bastante bueno que pueden hacer es activar una wish list wish list no sé como le quieran decir pero bueno esto es para que solo los jugadores que tienen en esta lista puedan entrar por ejemplo voy a poner mi nick que es np11 para si yo puedo entrar yo solo al servidor puedo entrar como ven puse mi ok bien ahí no me había salido la primera pero bueno aquí los players la lista la lista de players que hay online en el servidor acá para para las personas baneadas o para banear aquí pues el nombre del jugador y la razón es opcional esto o sea si ustedes ponen el nombre ya está y lo banean no es necesario poner una opción bueno a ver que más la consola la consola es algo importante porque bueno nosotros podemos dar o pe a alguien podemos tepear a alguien de aquí y también podemos hacer todo lo que podrías hacer en tu servidor también aquí hay para poner plugins pero ya para esto hay que pagar draftbook y como ven aquí hay que poner otra cosa no es vanilla o sea el servidor este que voy a crear es vanilla bueno si ustedes anteriormente yo puse vanilla 1.8 ustedes lo pueden cambiar si quieren con plugins pero bueno ya van a tener que no sé si hay que pagar para poner plugins pero bueno en craftbook eso es el coso que necesitan para ponerle cosas bien para ponerle plugin esto la verdad no sé que es creo que es ahora no sé que es bien pues nada eso eso es todo vamos a mi serva ahora les voy a mostrar que bueno de verdad funciona y que no es no es una trampa aquí voy a pegar aquí voy a copiar el link y bien les recomiendo les recomiendo un montonazo que guarden que guarden copia del servidor porque como eran aquí arriba dice expira en 55 minutos ojo que una vez que cuando falten unos 10 minutos en el servidor va a dar una como una alerta entre comillas que el servidor se va a cerrar en 10 minutos por eso tú puedes si tú vas de vuelta al control de panel que esto no te lo recomiendo que lo cierres tú te vas aquí y te vas pues le puedes dar para que esté más tiempo que bueno lamentablemente no creo que pueda mostrar porque no puedo esperar tanto tiempo y nada voy a abrir minecraft y bien seguimos aquí déjenme chequear y bien si estamos aquí un segundo déjenme bien bien vamos a ver aquí nos vamos a multijugador y como ahora tengo todos mis servidores esto también es ya de bueno de la misma página de server pero bueno déjenme ampliar un poco y bien como estarán viendo en pantalla aquí pixelmania no sé qué onda pero bueno aquí vamos a pegarle ip aquí vamos a ponerle pues no sé server.pro que es el el nombre de la página pero bueno como verán aquí server.pro ahí sale la imagen el nombre del server y aquí sale el nombre de la página aquí como verán bueno tengo 183 de pin está bastante bien pero bueno porque está ajusteado en norteamerican no es que está ajusteado en la argentina por eso pero bueno estaba bastante bien como verán aquí sale la imagen y todo bien chicos como habrán visto no me dejó entrar el servidor pero no ¿saben qué pasó? es que estaba activado el coso de premium por eso no podía entrar porque no era premium no me dejaba pero ahora sí si le doy de vuelta entro fácilmente como verán porque estaba no estaba con la cuenta premium estaba estaba con una cuenta que no era premium y como ven como era el servidor está bastante bien así que nada como espero que les haya gustado dejen su like si fue así agarro camemode camemode 1 ok no puedo con él si ustedes no si ustedes quieren darle OP a alguien se van aquí se van a consola y escriben aquí barra k barra k memode OP OP voy a hacer eso no Ok bien chicos como vieron Ya me di Game mode Así que ahora puedo estar aquí tranquilamente En el servidor Así que nada chicos siempre que les haya gustado Como ven yo tengo la resolución bajada Pero bueno está en mínimo así que no hay problema Como ven el servidor funciona Lo más bien posible Y eso es que está en la versión Eso es que estoy creando el servidor desde esta computadora Así que lo siento si se hizo muy largo Pero bueno Lo que importa es que ustedes pueden crear su propio servidor Wow Pues vaya cueva Bien nada Lo importante es que ustedes puedan haber creado su servidor Y que le funcione sin más problemas Así que sin más que decir chicos Yo me despido aquí Espero que les haya gustado Dejen su like tremendo Si les sirvió Y si no Pues déjenme una consulta Déjenme Mejor dicho Déjenme Pues su problema Cuál problema tuvieron Y por favor fíjense bien En qué opciones tienen Si son no premium Si ustedes reinician el servidor Déjenme mostrarles Si ustedes reinician el servidor Por ejemplo No sé Tienen que hacer algo Si ustedes reinician el servidor O no sé No se fijan bien las configuraciones Que esto está En disable Ustedes van a poder entrar Si está en disable Si son premium Pónganlo en hable Y si son no premium En disable Y ustedes una vez Le hayan configurado todo esto bien Le dan a save Y restar Y ahí el servidor Se volverá a abrir O sea Se cerrará y se abrirá Con las configuraciones Que ustedes hayan hecho Así que nada Espero que les haya gustado Me despido aquí Y nos vemos Hasta la próxima Adiós